muy buenas a todos hoy tomar tiene su placer estar aquí con todos vosotros lluvia de bendiciones gracias por el apoyo que me estáis dando en mi nuevo canal y hoy os traigo una mega sorpresa la empresa maquillalia pues me ha enviado esta cajita bueno previo pago evidentemente pues he hecho un pedido a maquillalia es una empresa de cosmética y productos de aseo que se encuentra en el sur de españa concretamente en málaga y bueno la verdad que me ha gustado muchísimo la rapidez la profesionalidad los precios tienen muy buenos precios y bueno este es el logo de maquillalia y bueno quiero compartir con vosotros qué es lo que he comprado daros algunas ideas algunos productos ya los conozco y sobre todo deciros que a pesar de que llevo muy poquito tiempo haciéndoles compras no he tenido ningún problema muy profes son muy profesionales y bueno sobre todo que estoy muy contento os voy a enseñar los productos sobre todo tienen precios muy baratos y yo hay algunas cosas que la verdad que no me importa el que el que tengan una calidad un poquito más baja y que sean también muy buenos de precio bueno vamos a empezar he comprado un tinte para el pelo de esta marca callos en cosmética desde 1978 es un tinte lo comprado de color negro para oscurecer me el pelo y bueno pues me ha costado tres euros y bueno esto da para mucho da para bastante y bueno aún no lo he utilizado pero sé que es una buena marca la marca callos porque ya he utilizado productos anteriormente de esta marca y estoy muy confiado en que el tinte sobre todo lo que me interesa es que me cubra las canas de todas formas como es un color negro yo lo mezclaré con otros tintes que tengo para aclarar un poquito el tono porque no quiero tonos tan oscuros pero sí que un poquito de color negro para el tinte me va a venir muy bien bueno vamos a continuar porque bueno he comprado dos botellitas de spray de protector del cabello vale este precio es bastante asequible porque spray idealizado para el cabello me ha costado las dos botellas tres euros el precio está muy bien porque de la marca mercadona creo que vale 250 y más o menos tiene el mismo la misma cantidad este viene una cantidad de a ver si lo pone por aquí si 200 mililitros y bueno las dos botellitas me han costado tres euros uno un euro cincuenta cada una y bueno sobre todo después aplicártelo antes de planchar el pelo estirarlo para un protector térmico y bueno digo por este precio voy a comprar dos botellitas y bueno lo utilizaré y si me si me va bien pues lo continuaré utilizando pero por este precio es que tampoco te puedes quejar mucho y bueno vamos a continuar porque aquí tenemos más cositas bueno otro de las cosas que me ha gustado mucho es este producto gliss air repair que es un acondicionador suavizante para el alisado del pelo es un acondicionador de smart cough que bueno esto sé una vez que te ha lavado la cabeza te lo dejas en el pelo un ratito y luego lo aclaras con agua esto parece ser que facilita tanto tiene una protección para reparar el pelo como a la hora de alisar los cabellos rebelde o difícil de alisar yo la verdad que tengo muchos problemas con el alisado y bueno yo he probado el champú de esta marca pero nunca había probado el acondicionador y digo bueno lo voy a probar a ver cómo me va porque necesito que me facilite mucho el alisado porque yo tengo el pelo muy grueso y me cuesta mucho trabajo pasarle las tenacillas para estirarlo porque bueno la verdad que mi cabello es muy difícil es un cabello bastante rebelde yo diría que es igual de rebelde que yo y bueno ya os digo que el precio de esto ha sido es barco acondicionador me ha costado 398 o sea dos seguros cada uno digo bueno por dos seguros lo voy a probar y si me funciona lo que pasa que bueno como yo conozco la marca pues me he atrevido a comprar dos si no conociese la marca pues hubiese comprado solo uno pero bueno digo así para que tenga pues para unos cuantos meses porque yo tampoco me lavo la cabeza diario porque cuando me lavo mucho la cabeza tiende a caerse más el pelo y bueno normalmente siempre me lavo la cabeza dos veces por semana pero bueno ya os contaré en productos terminados es cómo me va este este producto vamos a continuar porque también he comprado esto no lo he probado todavía pero he comprado tres paquetitos de cera depilatoria bueno yo a pesar de que tengo una depilad y pero eso yo la probé una vez me hacía tanto daño que digo no me niego y bueno la verdad que las cremas estas depilatorias suelen valer muy caras antes valía mucho más barato y ahora se están poniendo por las nubes así que digo bueno mira voy a voy a que con esto me dará para medio cuerpo yo creo que con con esta cantidad me da para medio cuerpo sobre todo para las asilas yo en el pecho tengo muy poquito las piernas en la zona íntima y siempre me suelo poner a ver lleva es de la marca revuele y es ocho en uno y bueno digo lo voy a probar porque vale un euro o sea me han costado crema depilatoria para pieles sensibles ocho en uno me han costado las tres tres euros digo mira por un euro digo me la voy a llevar he comprado tres y digo bueno dice que bueno que previene la formación de spider veins de venas de capilares digo bueno lo voy a utilizar porque sobre todo en el invierno me gusta más para las asilas y algunas zonas en el verano sí que me gusta depilar me entero pero bueno ahora como ya empieza a cambiar el tiempo ya lo mejor con un paquetito de vez en cuando me va me va a ir bastante bien ya os contaré cómo me va vale en productos terminados y bueno he cogido tres porque digo mira por este precio porque claro si no tienes que estar haciendo pedidos cada dos por tres digo bueno yo me voy a llevar las tres también suelo mirar las reseñas en maquillalia porque la empresa de maquillalia pues siempre tienen pues comentarios de personas que ya han utilizado el producto de digo bueno si más o menos tienen buenas reviews y me cuesta un euro cada paquetito pues mira con un paquetito por por vez es siempre me me arreglo sobre todo un poquito los brazos las así las que lo que más me preocupa y las piernas pues de vez en cuando cuando ya veo que tengo mucho pero vamos que tampoco me preocupa mucho las piernas sobre todo los brazos y las axilas así es que bueno ya os contaré cómo me va vale de precio muy barato un euro cada uno también he comprado esta brocha que bueno según venía según venía en oferta es una brocha esta brocha me ha costado dos euros la verdad que la veo un poco pequeña pero bueno es una brochita así que tiene el pelo bastante bien y bueno sobre todo pues dicen que para el contorno lo que pasa que yo la veo la veo bastante pequeña pero bueno ya le encontraré utilidad o incluso pues como una brocha para para la base de maquillaje me ha costado dos euros estaba en oferta de bueno pues por dos euros y la verdad que el tacto que tiene la brocha es un tacto muy suave digo bueno pues aunque sea para difuminar un poquito para cuando me hago contouring pues eso para ir difuminando me un poquito digo bueno pues por dos euros tampoco está mal ya os digo que esta empresa tiene productos muy baratos entonces mirar si no te va si no te va bien pues tampoco has perdido mucho entonces yo suelo comprar este tipo de productos pues en tiendas así que son tiendas baratitas que te lo envían todo muy rápido y la verdad que normalmente tampoco suele ir muy muy mal o sea yo confío pues ésta me ha costado dos euros es de la marca yes up beauty y la verdad que el pelo es bastante suave de la brochita o sea que tampoco me puedo quejar bueno también deciros que esta empresa me ha enviado unas cremitas para la cara esta es una crema de noche que la ha utilizado y la verdad te deja la piel bastante suave lo que pasa que las cremas tienes que utilizarla muchísimo tiempo para ver si tienen algún tipo de efecto positivo a nivel a largo plazo y bueno esta es una crema de día también de la marca ciaja que bueno le está por probarla esta ya la he probado y la me gusta bastante no son cremas muy caras por lo cual a lo mejor algún día cuando haga algún pedido y a lo mejor me falten dos euros o tres porque es lo que suelen vale estas cremas son bastante baratitas que valen principalmente pues lleva un poquito de antiarrugas y lleva un poquito de antiarrugas y ya os digo que bueno que va bastante bien así es que digo bueno pues gracias por el que yo a mí siempre me gusta probar todas estas muestras porque luego muchas veces puedes encontrar artículos que merecen la pena bueno voy a continuar me he comprado también este gel de afeitar y para lavar la cara bueno yo normalmente siempre me suelo afeitar con agua caliente pero nunca me pongo nada y entonces esta vez he visto que pone revueles y water minerals dos en uno gel de afeitar y lavado de cara o sea que es un gel que te lo pones para afeitar te luego te sirve incluso para lavarte la cara digo bueno lo voy a probar en voy a me lo tengo que dejar justo al lado de del lavabo para acordarme cada vez que me afeito que lo utilice pues ya os digo que viene con 180 mililitros esto da para bastante esto da para bastante porque al ser un gel tampoco te tienes que poner mucho el precio el precio de este gel me ha costado a ver si lo encuentro gel de afeitar 150 digo mira por 150 vamos a probarlo y sobre todo también me sirve para pues eso para 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 incluso luego después de afeitar me lavarme un poquito la cara y digo bueno pues voy a probarlo y esto también me va a durar mucho por eso sólo he comprado uno vale bueno vamos a continuar he comprado también que estaban en oferta he comprado unas lacas de uñas vale pinta pinta uñas como se dice vulgarmente y bueno yo de vez en cuando me gusta pues pintármelas ahora me dicen que es la moda bueno amigos míos me han dicho ay si ahora se lleva lo de que los hombres se pinten de color negro color oscuro digo bueno yo cuando me apetece pues eso cuando no me las quito y la verdad que digo bueno y lo y el precio eran cada uno valía dos euros lo que pasa que había una oferta un tres por dos y te llevaba tres y pagaba dos por lo cual por cuatro euros me llevaba las tres digo bueno pues tampoco está mal está para siempre el acabado y esto pues es un azul oscurito y un negro vale digo bueno pues de vez en cuando luego a lo mejor a los dos días me lo quito ya no me vuelvo a pintar hasta meses y luego siempre me gusta tenerlos por si me da por ahí pero tampoco es una cosa que yo utilice mucho esto también lo he comprado esto creo que valía 70 céntimos o un euro a ver si lo tengo por aquí el precio a ver un segundito esto vale vale 70 céntimos en malte de uñas green collection la verdad que el color tampoco es un color que me guste así mucho pero dios mira por 70 céntimos también una un azulito oscuro aunque sea para unos y uno no para hacer un poco de contraste digo mira por 70 céntimos y es que tampoco puedes pedir mucho así que otra cosa y vamos a ver qué más cositas tengo por aquí me quedan dos cositas he comprado un lápiz de ojos porque yo tengo muchos líquidos y al final luego me 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 tengo muchos líquidos y al final no me sirven para nada porque me hago más la raya y entonces he comprado este que creo que vale un euro a ver si a ver si me tenía delineador de ojos y esponja negro vale 99 céntimos o sea un euro que viene con su sacapuntas digo mira pues por un euro la verdad que me lo voy a comprar porque estos son los que mejor me van porque luego los líquidos si te mueves un poquito la mano la verdad es que pues eso no no me va mucho y este digo este tiene que durar bastante así que digo mira por un euro lo voy a probar yo tampoco yo no pensé que yo me levanto y me maquillo no yo me maquillo para hacer los vídeos para que se me vea un poquito mejor entonces siempre me maquillo y en cuanto acabo de grabar me quito el maquillaje o sea que tampoco necesito que sea un maquillaje que dure mucho porque es un maquillaje temporal para que bueno pues esté un ratito luego me paso una toallita desmaquillante y se va o sea que mirar ya digo que por un euro si es que tampoco te puedes equivocar vale y también he comprado un pintalabios wet in wild vale es un pintalabios que me ha costado un euro y la verdad que digo mira por un euro digo tampoco es este color y la verdad que yo me suelo poner me lo voy distribuyendo un poquito aunque yo sé que muchos de vosotros diréis hay como te lo has puesto yo normalmente me gusta para que no se me marque mucho yo lo que hago es que me pongo un poquito me lo difícil me lo me lo me lo voy difuminando un poquito para que no se me quede tan intenso porque sabéis que yo necesito maquillarme porque los focos son muy fuertes hay mucha luz aquí y si yo no salgo maquillado parece que estoy pasando una enfermedad para terminar porque claro los focos se comen el color de la piel y parecen muy pálido y da una sensación un poco rara por eso cuando yo utiliza focos profesionales pues siempre tienes que ir un poquito maquillado para que se te vea un poquito medio bien y bueno señores el importe que lo que me ha costado han sido 20 a ver lo que me ha costado la compra ha sido bueno 24 con 62 ya os digo que pues no está mal no está mal también he comprado que lo llevo puesto me he comprado estas pestañas postizas que es la primera vez en mi vida que yo las utilizo y valían un euro a ver cuánto valían porque tienen que estar por aquí y me han impactado mucho porque a ver si están por aquí pestañas postizas 149 la verdad que me la llevo bastante bien yo que tengo los ojos pequeñitos para que me hagan un poquito los ojos más grandes la verdad que me están gustando me ha costado horrores ponérmelas así es que yo creo que ya no me la voy a quitar ya me la voy a dejar puestas hasta que se me caigan porque a mí tanto ponerme lentillas como como pestañas potizas y todo esto me cuesta horrores y la verdad que me las he puesto muy rápidamente vienen con un pegamento digo bueno las voy a probar para cuando tenga que grabar vídeos yo esto no me lo pongo a diario evidentemente pero bueno pues para hacer vídeos y todo eso pues como que sí y bueno pues este ha sido mi pedido de maquillalia espero que os haya gustado darme muchos comentarios consejos espero que bueno conforme vaya probando los productos a pesar de que hay algunas marcas de estos productos que ya las conozco como ya os he dicho la marca callos es barco y algunas técnicas que tienen muchos productos aquí y la verdad que bueno que que os invito a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho que activéis esa campanita que me sigáis que me hace mucha ilusión pues eso que me apoyéis y sobre todo pues os iré enseñando productos no penséis que mi canal va a ser sólo de esto no de perfume de experiencias voy a hablar de muchas cosas y el canal va a ser muy dinámico para que todo el mundo pueda pues tener un vínculo conmigo ya sea pues a través de productos a través de compras a través de experiencias voy a hablar de psicología de historia de noticias voy a hablar de pues eso de productos de viajes de muchos temas entonces ya os digo que que la iré cambiando iré cambiando la temática y cada cada en cada vídeo vais a encontrar una temática para que haya diversidad variedad y para que todo el mundo esté contento así que de todas formas como siempre dejarme en comentarios pues consejos de vídeos que queréis que os haga y os voy a ir haciendo vídeos en base también a vuestras necesidades y a vuestras peticiones muchas gracias un abrazo a todos espero que os haya gustado ya sabéis que maquillalia es esta empresa no deciros que no me ha pagado la empresa para nada y bueno es un pues eso quería mostrar pues los productos que comprado que los he pagado yo y bueno sobre todo pues si os puedo ayudar en algunas cositas pero vamos que de lo que he comprado más o menos todo tiene muy buenas reseñas y estoy convencido de que la mayoría de ellos me van a ir bien incluso repetir muchas gracias un abrazo hasta luego adiós y y y y y y y y y